Hermanos, qué bendición de poder estar aquí, hermanos, a venir a escuchar la palabra de Dios. Vamos a cantar nuestro primer himno congregacional, hermano. A ver, hermanos, cuántos están contentos de esta mañana, a ver, hermanos. Vamos a cantar nuestro primer himno congregacional, ahí en sus carros. Vamos a buscar la página 439, el número 439, Todas las Promesas. Shhh, James. I'm crying. 439, Todas las Promesas, dice. Todas las Promesas del Señor Jesús. Son apoyo y poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí, visitando Dios. Yo, su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes Cielos, las Promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes Cielos, en ellas para siempre confiaré. Grandes Cielos, las Promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes Cielos, en ellas para siempre confiaré. Grandes Cielos, en ellas para siempre confiaré. Grandes Cielos, en ellas para siempre confiaré. Amén. Amén, así como estamos, vamos a orar para dar inicio a nuestros sentidos. Buenos días, hermano, a cada uno. Buenos saludos. Bueno, vamos a orar, hermano, para que así, ¿verdad?, este, el Señor, este, esté con nosotros, hermano, para la predicación, la enseñanza, felicidades, hermanos, a las mamás. Amén, cada una de las madres que tuvieron hijos y también a mi mamá que está ahí en el pueblo, ¿verdad? Amén. Vamos a orar, hermano. Señor y Padre bendito, Señor, te damos gracias por este día tan hermoso, tan caluroso, Señor. Gracias, Señor, porque Usted nos ha dado, Señor, esa oportunidad de levantarnos, despertarnos y ver a nuestras madres, Señor. Gracias, Señor, por ellas que nos has dado, Señor, nos has guardado, Señor. Y te pido, Señor, también que bendigas a mi madre, Señor, que está allá en México. Gracias, Señor, por ellas que ellas han trabajado duro para mí también, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las hermanas que han, Señor, dado a sus hijos, Señor, para que ellos también, Señor, se fortalezcan, Señor. Y te pido, Señor, que las bendigas, Señor. Te pido también en esta mañana, Señor, que bendigas, Señor, la predicación, la enseñanza, que todo sea, Señor, conforme a tu voluntad, mi Dios. Gracias, Señor, para que mucha gente, Señor, conozca el Evangelio a través de tu predicación, a través de la enseñanza, mi Dios. Gracias por este día, mi Dios, y que se haga siempre tu voluntad. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos, vamos a cantar otro himno congregacional, vamos a cantar el número 465, el número 465, grande gozo hay en mi alma. Amén, hermanos, ¿cuántos están contentos? Amén. Somos salvos por la sangre de Jesús, debemos de tener ese gozo del Señor, amén, hermanos. Grande gozo hay en mi alma. 465, grande gozo hay en mi alma. Amén, hermanos, cantando fuerte, dice. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús contigo está. Porque veo de Cristo la solia en mi alma. Estou llamando siempre el Señor, de su castrea en mi alma. Hay un canto en mi alma hoy, melodías abriré, y su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuan hermoso, paso por el tiempo que perdís, porque veo de Cristo la sol y en mi paz. Grande gozo, cuan hermoso. Paso todo el tiempo que perdís, porque veo de Cristo la sol y en mi paz. Grande gozo, cuan hermoso. La gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia la gloria voy, gozándome la luz. Grande gozo, cuan hermoso, paso por el tiempo que perdís, porque veo de Cristo la sol y en mi paz. Grande gozo, cuan hermoso, paso por el tiempo que perdís, porque veo de Cristo la sol y en mi paz. Grande gozo, cuan hermoso, paso por el tiempo que perdís, porque veo de Cristo la sol y en mi paz. Amén, hermanos, para sentirnos gozosos, hermanos, y saber también que Cristo viene muy pronto. Amén, hermanos, todo esto que está pasando es porque Cristo viene pronto, hermanos, y hay que estar con gozo, con alegría, hermanos, esperando pronto la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Quiero darles, hermanos, una cordial bienvenida a todos, cada uno de ustedes, hermanos, los que se han hecho presentes estas mañanas, aquí en el estacionamiento, hermanos, aquí a la luz del sol, aquí también con este hermoso día, hermanos, que el Señor nos ha dado. Y también a los que nos están viendo, también ahí en sus hogares, hermanos, ahí en sus casas, allí también donde usted se encuentra, en otro estado, aquí en Georgia, en California. Un saludo para Kentucky, un saludo para México, allá para Honduras, para Centro, Sudamérica. Dios les bendiga. Feliz Día de las Madres. Un aplauso fuerte a todas las mamás. Amén, hermanos. Qué bendición. Gloria damos al Señor, hermanos, verdad, por este maravilloso día que también, hermanos, Dios ha hecho, Dios ha preparado, hermanos. Y hoy, hermanos, el Día del Señor, hermanos, pues lo celebramos aún con mayor gozo, aún con mayor gratitud, hermanos, porque Dios ha sido bueno. Amén, hermanos, Dios es bueno con nosotros. Así es que, hermanos, vamos a seguir hacia adelante nuestro servicio. Hermanos, hay que seguir orando, hay que seguir confiando en Dios. Hermanos, hay que ir esperando en todas las promesas del Señor Jesús que son maravillosas. Amén, hermanos. Y pues ya pronto, hermanos, verdad, estaremos congregándonos, hermanos, ya en el auditorio, en el edificio, hermanos, allí, todos gozándonos en el Señor, hermanos. Y ya algunas iglesias ya empezaron a abrir en el estado de Indiana, gracias al Señor, hermanos. Ya también en Sur Carolina, otras iglesias, poco a poquito se va acomodando todo, hermanos. Y yo creo en el Señor que muy pronto, hermanos, estaremos juntos congregados en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Así es que nuestro Dios es maravilloso. Amén, hermanos, nuestro Dios es maravilloso. Vamos a cantar fuerte al Señor, hermanos. Y después tenemos, hermanos, allí también el canto especial, hermanos, que Dios nos tiene en este día. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a cantar otro himno congregacional. Vamos a cantar el número 31, hermanos. El número 31. Cuán grande es Él. Amén. El número 31. Cuán grande es Él. Amén, vamos cantando fuerte. El número 31. Amén. Hace estrellas y abrir tu voz en los potentes sueños Y del día nació en sus sueños y mi corazón con la canción Cuán grande seré, cuán grande seré Mi corazón en toda la canción Cuán grande seré, cuán grande seré Cuán grande seré, cuán grande seré Los potentes y los bares Y de las bellas flores al pasar La escucha de la luz de las aves El humor del pan a la piada Mi corazón en toda la canción Cuán grande seré, cuán grande seré Mi corazón en toda la canción Cuán grande seré, cuán grande seré Cuán grande seré, cuán grande seré Amor divino Amor divino Que desde el cielo Al Salvador De Dios Amén Amén Jesús Que por salvarte Vino En una cruz El natural seré, cuán grande seré Su alma en toda la canción Mi corazón en toda la canción Mi corazón en toda la canción Acabescerá Acabescerá En mi corazón le voy a la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia. Cuando su hogar al cielo es plenoso. Me adoraré cantando la grandeza de su poder. En mi corazón le voy a la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. En mi corazón le voy a la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Amén. Gloria al Señor. Amén. 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 ¡Shh! Música Si yo te diera la boya más preciosa de este mundo Si yo te diera lo más claro de todos los vestidos Si yo te diera las flores más radiantes y más bellas Si yo te diera lo más jujoso de decoraciones Yo no podría pagar lo que me has hecho por mi mamá Tú has traído felicidad a mi vida Yo no podría pagar el sacrificio de caridad Quiero que sepas, Madre mía Si yo te diera lo más claro de todos los vestidos Oh, Madre mía Hoy quiero darle gracias a mi Cristo Pues por su gracia Él puso tu amor en mi camino A Él le pido que cada día cuide de tu vida Y que te llene de todas sus más grandes bendiciones Yo no podría pagar lo que me has hecho por mi mamá Tú has traído felicidad a mi vida Yo no podría pagar lo que me has hecho por mi mamá Yo no podría pagar el sacrificio de caridad Quiero que sepas, Madre mía, que yo te amo Yo no podría pagar lo que me has hecho por mi mamá Yo no podría pagar lo que me has hecho por mi mamá Tú has traído felicidad a mi vida Yo no podría pagar lo que me has hecho por mi mamá Yo no podría pagar lo que me has hecho por mi mamá A Ti sepas, Madre mía, que yo te amo Amén 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 Gracias. Gracias a todos ustedes. Felicidades por sus hijos. Felicidades por su paciencia. Felicidades por su ternura, su cariño y todo su amor. Este año quiero darle gracias a Dios por mi mamá. Quiero darle gracias a Dios porque es un año especial para mí porque ahora yo voy a ser mamá también. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su bendición y es especial para mí también porque Dios me va a dar la dicha de poder ser mamá para una niña. Amén. Gracias. 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 Jueces. Capítulo 5. Hermanos. Jueces. Capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 al 7. Hermano Cris en paz. Ayúdenos a leer la lectura bíblica de la palabra de Dios. Los bendiga hermanos. Los bendiga hermanos. Qué bendición. ¿Verdad? Ese canto. Yo sé que fue de bendición para muchos. ¿Verdad? Espero que los oyentes por a través de las páginas de las redes. ¿Verdad? Alguna mamá ¿Verdad? Se haya sentido ¿Verdad? Dichosa ¿Verdad? De tener una hija y compartir juntos ¿Verdad? Sí. Bueno pues vamos a entrar hermanos al mensaje. Vamos a... Ahí en sus hogares ¿Verdad? En sus carros hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en jueces. Capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el número 7. Amén. Dice. Aquel día cantó Débora con Barak hijo de Abinoam diciendo. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel. Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. Lo had a Jehová. Oíd reyes. Escuchad oh príncipes. Yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir. Oh Jehová. Cuando te marchaste de los campos de Edón. La tierra tembló. Y los cielos destilaron. Y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová. Aquel Sinaí. Delante de Jehová Dios de Israel. En los días de Zangar hijo de Anad. En los días de Jael. Dejaron abandonados los caminos. Y los que andaban por las sendas. Se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. Hasta que yo Débora me levanté. Me levanté como madre en Israel. Gracias Padre te damos en esta mañana Padre. Gracias Padre porque tú nos has dejado Señor tu palabra mi Dios. Gracias Padre porque nos diste Señor ese gran mandamiento Padre de honrar a nuestros padres Señor. Señor te pedimos que de todo nuestro corazón Señor. Que podamos Señor honrar a nuestra madre Señor en este día Señor. Bendice Padre a cada madre Señor. Y pedimos que a través de este mensaje Señor pueda ser de bendición en sus vidas. Los ponemos en tus preciosas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que bendición que me siento hermanos. Que bendición damos gracias a Dios hermanos por el gran ejemplo. Y la valentía de una madre que se esfuerza hermanos por luchar hermanos. Por el corazón de madre. Hizo recordar este canto hermanos. Hizo recordarme este canto y muchos años hacia atrás hermanos. Y poder recordar allá cuando mi esposa dejaba ahí sus collares. Dejaba sus peinetas. Dejaba ahí sus cepillos. Llegaba mi hija reina pequeñita y la empezaba a peinar. Y le empezaba a poner sus broches en el cabello. Empezaba a poner sus collares. Y ella chiquita pequeñita maquillaba a mi esposa. Ella la maquillaba. Ella le ponía su maquillaje. Y yo decía wow que tremendo es el corazón de un niño. Pequeñito de una niña. Cuando se acerca a mamá. Y poder expresar el sentir que hay dentro de su corazón. Por querer acercarse hacia ella. Y no solo de ella sino también de mi esposa. Veía yo también. Con que ternura se dejaba también peinar. Con que ternura se dejaba también poner ese maquillaje. Que mi hija no sabía en ese tiempo. ¿Verdad? Claro hermanos. Y hermanos. Todo era hermanos. Un bello sentir hermanos. Y después que cantaron este precioso canto hermanos. Fue algo impresionante para mi vida. Pero aquí estamos mirando ahora hermanos. Una historia hermanos. En la Biblia. En la palabra de Dios. De una mujer Débora hermanas. Una mujer valiente. Madre también hermanos de familia. Una mujer por la cual hermanos. Dios puso sus ojos en Débora. Para poder hermanos. Sacar hacia adelante una nación que estaba bajo opresión. Una nación del pueblo de Israel hermanos. Que estaba oprimida. Con mano dura por sus enemigos. Por muchos años hermanos. Allí en una opresión muy fuerte hermanos. Y estaba hermanos. Allí la opresión hermanos. Lastimando y castigando. Cruelmente al pueblo de Dios. No había un hombre que se parara firme hermanos. No había un hombre valiente hermanos. Que peleara por el pueblo de Dios. Porque era el enemigo. Un pueblo grande. Era el enemigo hermanos. Un pueblo por el cual tenía armamento pesado. Tenía hermanos más de 900 carros de guerra. Tenía hermanos sus ruedas. Unos picos de acero hermanos. Que hermanos impresionaban e intimidaban. Cualquiera que mirara esos carros de guerra. Ningún hombre se podía parar frente hermanos. Hacer batalla. Aquel hombre hermanos despiadado. Cruedo hermanos. Romana sin embargo hermanos. Dios hermanos quería libertar a su pueblo. Pero esta vez lo quería hacer hermanos. Con una mujer. A través de una mujer. Pero no como una mujer hermanos. Como líder. Pero no como una mujer hermanos. Como encargada hermanos. De llevar hermanos. Aquel liderazgo hacia delante. Sino que Dios. Usa una mujer a Débora. Para que cuide. Y para que también libere al pueblo de Israel. Pero a que la cuide. Como una madre cuida a sus hijos. Como una madre protege a sus hijos. Como una madre. Tiene el sentir. De que sus hijos. Sean liberados de la opresión. Como una madre. Que tiene el sentir. De que sus hijos. Salgan un día victorioso. Un cuidado. Para que sus hijos. No estén sufriendo más. Un cuidado. Para que sus hijos. No sean castigados más. Y Dios a través de esta mujer. Una mujer. Sierva de Dios. Una mujer hermanos. Con un temor de Dios. Que profetizaba la palabra. Se ponía debajo de la palmera. Y gente. Llegaba a ella. Para consultar. Y ella con sabiduría de Dios. Daba buen consejo. Y se ganó el respeto de mucha gente. El respeto de mucha. De toda una nación. Y Dios a través de ella. Hace cosas grandes. Para liberar el pueblo de Dios. Fue una jueza en Israel. Pero una líder hermanos. En su pueblo. Pero el texto nos dice. Que ella se levantó. No como jueza. Ni como líder. Ni como líder. Sino como madre. En Israel. Eso significa hermanos. Que hay algo especial. En una mujer. Que es madre. Hay algo especial. En una mujer. Que tiene hermanos. Dentro de ella. Ahora. A un ser que vive. Que se está formando. Que se está creando. Y hay algo especial. Dentro de ella. Que empieza. A trabajar. De acuerdo. A como Dios. También. Nos ayuda hermanos. Para tener. El mismo sentir. Por el cual. Una madre tiene. Para con sus hijos. Hermanos. Aquí. Hermanos. Hay algo especial. Hay algo especial. En esta mujer. Que es madre. Hay actitudes. Que solo una madre tiene. Hay sentimientos. Presentimientos. Que solo una madre entiende. Nosotros. No los podemos entender. Nosotros. No podemos ver. La situación. Pero una madre. Tiene ese presentimiento. Tiene ese sentir. Que todavía. Dios da. De cuidar. De proteger. De siempre. Mantener. El cuidado. Y el calor. Para con sus hijos. Amén. Hermanos. Queremos. Que todo mundo. Nos entienda. Nos comprenda. Pero quien entiende. El corazón. De una madre. Quien entiende. El sentir. De una madre. Quien puede. Comprender. Por la dificultad. Que una madre. Está pasando. O sea. A veces. Solo nos queda. Mirar. Solo nos queda. Hermanos. Estar. Mirando. Hermanos. Lo que. Una mujer pasa. Como va. Con sus hijos. Sufriendo. Y ellas saben. Realmente. Lo que hay dentro. De su corazón. Quien las entiende. A ella. Según el diccionario. Se lea. Y que tiene. Un hijo. Dos. O más. Únicamente. Hermanos. Lo que. Lo que es. Ser madre. Definitivamente. No. Hermanos. Ser madre. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Ser madre. Es esforzarse. Hermanos. Por el cuidado. Por la atención. Por estar al pendiente. De sus hijos. Por verlos. Crecer. Por verlos. Que coman. Por vestirlos. Por estar al pendiente. Por enseñarles. Buena doctrina. La palabra de Dios. Por instruirlos. En los caminos. Para que cuando crezcan. Sean hombres. Hermanos. Usados por Dios. Sean mujeres. Usadas por Dios. Oh. Yo creo. Hermanos. Que la mamá de Débora. Hermano. La instruía. Desde pequeñita. La instruía. Desde sus brazos. Le cantaba. Orada con ella. Se ponían juntas. A caminar. Y meditar. En la palabra de Dios. Que responsabilidad. De una madre. Que más tiempo. Tiene con sus hijos. Para guiarlos. Para instruirlos. En los caminos. Del Señor. Definitivamente. Hermanos. No es fácil. Ser madre. Hermanos. Por esta razón. Se hizo un día. Hermanos. Como el día de hoy. Para reconocer. Ese gran valor. Que una madre hace. Un esfuerzo grande. Que se hace. Y que bendición. Reconocerla. En toda esta nación. En otros países. En nuestros países. Gloria al Señor. Por un día. Que se le reconoce. El gran esfuerzo. Y felicidades. A todas las madres. De todo el mundo entero. Felicidades mamá. Que bendición. Por esa gran decisión. Por esa gran determinación. Que Dios ha puesto en sus vidas. Dar vida. A otra vida. Te voy hermanos. A describir. Hermanos. Cada letra. Del significado. De ser madre. Empezando con la M. Hermanos. Cinco letras. Vamos a empezar. Hermanos. Con la. Una. Bendición. Ser mamá. Amén. Más que una. Responsabilidad. Es una. Bendición. Hermanos. Que bendición. Hermanos. Ser madre. Que bendición. Y que gran privilegio. Dios da. Hermanos. A poder. Ser mamá. Hermanos. Dice ahí. La palabra de Dios. Salmo ciento veintisiete. En el verso tres. He aquí. Herencia de Jehová. Son. Que hermanos. Los hijos. Cosa de estima. El fruto. Del vientre. Toda mujer. Debe comprender. Hermanos. Que tener hijos. Y convertirse. Y convertirse en madre. A pesar de la circunstancia. Es una. Bendición. De Dios. Los hijos. Son una herencia. De Dios. Los hijos. Son una herencia. Que Dios da. Para que mamá. No esté sola. Para que mamá. Sea comprendida. Para que mamá. Sea ayudada. Para que mamá. Sea. También. Animada. Para seguir adelante. En las difíciles. Tareas. De la vida. Sabe. Es una bendición. Y es una herencia. Que Dios da. A cada mamá. Ven hermanos. Que bendición. Por las mamás. Hermanos. Toda mujer. Debe de comprender. Hermanos. Que tener hijos. Y convertirse. Hermanos. También. Que a pesar. De la circunstancia. Los hijos. Son una herencia. De Dios. Una herencia. De Dios. Herencia. De Jehová. Son los hijos. Cosas de estima. Dios pone. Una herencia. En sus vidas. Para que tener. Alguien. Por quien vivir. Alguien. Por quien. Luchar. En la vida. Y no sentirte. Sola. Alguien. Por que. Dar a tu corazón. Esperanza. De vivir. De no rendirte. En la vida. De mirar. El propósito. Que Dios tiene. Para tu vida. Y es alguien. Que solo al verlos. Te anima. A no rendirte. Te anima. A no rendirte. Te anima. A luchar. Te anima. A seguir. Hacia adelante. Por muy. Dificultosas. Que están los tiempos. En la vida. Amén. Hermanos. Son una bendición. Hermanos. Una herencia. Que anima. A mamá. A seguir. A seguir. Especialmente. Cuando mamá. No mide. Los tiempos. Tan difíciles. Hermanos. Y quiere tirar. La toalla. Y quiere rendirse. Pero. Luego ve. Eso es pequeño. Y sea. Como sea. Agarra fuerza. Y se anima. Y viene el corazón de madre. Y viene el sentir de Dios. A su vida. Que es tiempo de luchar. Que es tiempo de seguir. Y gloria al Señor. Por esas madres. Esforzadas. Por sacar. A sus hijos. Hacia adelante. Dios pone. Una herencia. En sus vidas. Hermanos. Por esa razón. Hermanos. Los hijos. Nunca. Nunca. Deben ser vistos. Como errores. Nunca. Deben ser vistos. Como que. Se me quispoteó. Nunca. Deben ser vistos. Como una circunstancia. De equivocación. Nunca. Deben ser vistos. Mucho menos. Como cargas. No desgracia. Sino como una. Bendición. Da. Una vida. Que llega a tu vida. Amén. Hermanos. Quizás hoy no lo parezca. Pero llegará el tiempo. En el cual. Te darás cuenta. Que ese hijo. Esa hija. Que ha llegado a tu vida. Es una bendición. Para tu vida. Es una bendición. Para tu vida. A través. Hermanos. De los hijos. Ponemos metas. En nuestras vidas. Que voy a hacer. Que voy a lograr. Voy a. Aunque sea. Vender algo. Aunque sea. Invertir en algo. Aunque sea. Poder hacer algo. Para ayudar. A mi bebé. Ayudar. A que mi hijo. Tenga lo necesario. Que no le falte. Lo que necesita. Aunque sea. Dice. Algo. Que pueda. Ayudarle. A seguir. Hacia adelante. Y no rendirse. Nunca. En la vida. Es a través. De los hijos. Que ponemos metas. En nuestras vidas. Tener largos logros. Hermanos. De restaurar. Aún. Nuestros matrimonios. Si fallamos. Si hubo algo. Hermanos. Que. Que nos confortó. Y nos dolió. Y nos lastimó. Pero. A través. De esos hermosos. Pequeños hijos. También. Viene la lucha. Viene la fuerza. Viene la esperanza. De. Intentar una vez más. Y ser fortalecidos. Por Dios. Para echarle gana. Y seguir hacia adelante. En los matrimonios. Seguir hacia adelante. En la lucha. Cuando el diablo. Quiere destruir un hogar. Cuando el diablo. Quiere destruir una familia. Cuando el diablo. Quiere hacer. Rendirse a una madre. Hoy. Más que nunca. Que es el tiempo. De levantarse. Y seguir hacia adelante. Con nuestros hijos. Nos da la esperanza. Del vivir. La esperanza. De luchar. Hermanos. Para un día. En un futuro. No verlos. Sufrir. Como uno sufrió. Para un día. En un futuro. No verlos llorar. Como uno lloró. Por eso. Hermanos. Es la importancia. Hermanos. Que. Los hijos. Hermanos. También. Hermanos. animan. El corazón. De mamá. Para no rendirse. El corazón. De papá. Para seguir. Hacia adelante. Quieres. Comprender. Mejor. El valor. De la vida. De un hijo. Pregúntele. A una madre. Que ha perdido. A uno. Pregúntele. A una madre. Que ya no tiene. Es el hijo. Que estuvo. En sus brazos. Que ahora. Por alguna circunstancia. Lo ha perdido. Ya no lo tiene. Entonces. Comprenderás. La bendición. La bendición. Que representan. Los hijos. La bendición. Que representa. Tenerlos. Vamos a la letra. A. La M. ¿Cuál sigue? A. ¿Verdad hermanos? La. Una mujer. Puede también. Hermanos. Amar. Incondicionalmente. Vamos a Mateo. Dieciocho. Hermanos. Mateo. Dieciocho. Verso. Veintiuno. Y veintidós. Hermanos. Amén hermanos. Ahí estamos. Mateo. Dieciocho. Veintiuno. Y veintidós. Entonces. Se le acercó. Y le dijo. Señor. ¿Cuántas veces. Perdonaré. A mi hermano. Que peque. Contra mí. Hasta siete. Jesús. Le dijo. No te digo. Hasta siete. Sino hasta. Setenta. Veces. Siete. Setenta. Veces. Siete. Verdaderamente. Si alguien. Hermanos. En práctica. Y lo puede entender. Muy bien. Hermanos. Esta situación. Es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Que puede entender. Hermanos. El perdonar. Y hasta siete veces. Pero hermanos. Si hay algo. Hermanos. Terrenalmente. Hermanos. Como Dios puede. Hermanos. Mirar. El sentir. Es el sentir. De una madre. Es el sentir. De una madre. Terrenalmente. Una mujer. Le puede costar. Mucho trabajo. Perdonar. A un hombre. O quizás. Ya no lo haga. O quizás. Nunca lo haga. Nunca. Pero siempre. Pero siempre. Tendrá. Suficiente. Amor. Para perdonar. A un hijo. Para perdonar. A un hijo. Por muy mal. Que le haya dado. La espalda. Por muy mal. Que la haya tratado. Por muy mal. Despreciable. Que haya sido. Con ella. Siempre tendrá. El corazón. Para perdonar. A su hijo. Para amarlo. Hermanos. A pesar. De sus errores. Para amarlo. A pesar. De sus malas. Decisiones. Para amarlo. A pesar. De sus circunstancias. Malas. Hacia ella. El amor. De una madre. Es ágape. El amor. De Dios. Hermanos. En ese mundo. También. Está manifestado. Es manifestado. A través. Del corazón. De una madre. Tienes quien se la pasa. A tu lado. En los hospitales. Tienes quien se la pasa. A tu lado. Cuando estás enfermo. Tienes quien se la pasa. A tu lado. Cuando. Estás teniendo. Un problema. Dificultoso. En tu vida. Es mamá. Es mamá. Que hay siempre estado. Con nosotros. Y es necesario. Hermanos. También. Y ella. Lo hace. Hermanos. También. Ella lo hace. De perdonar. Con el amor. Ágape. Que una madre. Tiene. La letra. Dar. Más. De lo que reciben. Segunda. De Corintios. 12.15. Hermanos. Segunda. De Corintios. 12.15. Vamos entrando. Letra. Por letra. Hermanos. Entendiendo. Hermanos. Con estas palabras. De madre. Hermanos. Lo que es. Verdaderamente. Hermanos. Ser madre. Dice ahí. Hermanos. Segunda. De Corintios. 12.15. El primer hermanos. Permítame. Segunda. De Corintios. 12.15. Ya lo tiene hermanos. Amén. Mire lo que dice. La palabra de Dios. Hermanos. Estilo. Con el mayor placer. Gastaré. Lo mío. Y aún yo mismo. Me gastaré. Del todo. Por amor. De vuestras almas. Aunque amándoos más. Sea. Amado menos. Estas palabras. Del apóstol Pablo. Aplican. Perfectamente. en la vida de una madre pues a una madre verdaderamente ha comprendido que es más bienaventurado el dar que recibir y ha entendido que es más bienaventurado el dar que el recibir cuando se desgasta una madre por sus hijos cuantas veces no se ha quitado el taco de la boca para darnos de comer cuantas veces se quedó sin comer por darnos de comer una madre siempre está dispuesta a dar aunque no reciba nada a pesar de lastimosamente ver también a sus hijos muchas veces que cuando hay nada pero ella siempre está dispuesta a dar antes que recibir ella siempre está dispuesta a cuidar aunque muchas veces sea abandonada siempre está dispuesta a ayudar aunque muchas veces se sienta ignorada no hay quien ayude una madre siempre está dispuesta a compartir lo que tiene y aún de dar lo que no tiene para sus hijos y es por esto que la palabra de Dios nos hace un llamado en esta mañana nos hace un llamado esta mañana para despertar y para reconocer la grandiosa oportunidad que Dios nos da de valorar lo que hay en nuestras manos y cerca de nuestras vidas a cada uno de nosotros un llamado a ser piadosos en ellas a comprenderlas a valorarlas a cuidarlas un llamado a darles una buena atención no solo el día de las madres no solo un día como hoy sino cada día a entenderlas a comprenderlas a poder darnos cuenta de el gran sufrimiento que tuvo que pasar para que usted y yo llegáramos o estemos hasta donde estamos primera de Timoteo 5 4 hermanos dice ahí la palabra de Dios amén hermanos estás ahí amén hermana de Timoteo 5 4 se vuelan las hojas hermanos que emocionada hermana de Timoteo 5 4 hermanos ahí sigue hermanos el gran sentir y el gran esfuerzo hermanos que Dios tiene hacia sus hijos hacia sus hijos hermanos hermana de Timoteo hermanos ahí 5 4 dice la palabra de Dios hermanos lea ahí hermanos más que pero si alguna viuda pero si alguna viuda tiene hijos o nietos aprendan estos primero a ser piadosos para quien para quien hermanos para su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es bueno y agradable delante de Dios amén hermanos una madre sabe lo que significa estar triste una madre sabe lo que significa estar triste de espíritu pero frente a sus hijos no lo demuestra hace fuerte hermanos saca fuerzas yo no sé de dónde para no demostrar tristeza que muchas veces también pasa por sus vidas una madre muchas veces tiene que reír por fuera aunque su corazón llore por dentro cuántas veces hermanos no nos animaron nuestros hijos hermanos a nosotros como hijos a no darnos cuenta por lo que ella estaba pasando ella ha aprendido a decir que se siente bien aunque está enferma a decir que no necesita nada aunque tenga muchas necesidades muchas veces en escasez en limitación ver a sus hijos comer y decir que no tiene hambre por eso el Señor te dice en este día mira mamá lo que Dios te dice ve a Isaías 54 Isaías 54 5 mira madre que me escuchas lo que el Señor te dice a través de Isaías que te anima que te esfuerza que te sustenta para que sigas hacia adelante Isaías 54 verso 4 una gran palabra de ánimo para toda mamá que está atravesando por alguna situación muy difícil en su vida dice la palabra de Dios porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre amén Jehová de los ejércitos es su nombre Isaías 54 5 hermanos 54 4 54 4 no temas pues no serás confundida no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria amén hermanos 54 6 porque como una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como la esposa de tu juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo dijo el Dios tuyo vamos hermanos también a la letra R reír por fuera y llorar por dentro ya lo hemos reído hermanos ya he aprendido a decir siempre que se siente bien aunque esté enferma la letra E esperar siempre lo mejor de sus hijos ya siempre esperará lo mejor de sus hijos mire conmigo hermanos allá a Mateo Mateo 20 San Mateo 20 verso 21 y 20 20 y 21 él le dijo que quieres ella le dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda entonces Jesús respondiendo dijo no sabéis lo que pedís podéis beber del vaso que yo he de beber ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado y ellos le dijeron podemos podemos aquí vemos hermanos la madre de los hijos de ese de ese vedeo es decir Santiago y Juan llegó delante de Jesús para pedir que uno se sentara a la derecha y el otro se sentara a la izquierda sería que ellos lo merecían sería que ellos merecerían esas posiciones seguramente que no escuche esto hermanos escuche esto pero una madre siempre espera y desea lo mejor para sus hijos lo mejor para sus hijos una madre nunca va a querer que estés allá en lo último una madre nunca ve que estés en lo más tirado una madre nunca va a querer que estés en lo más abandonado o en el olvido o en aquellas circunstancias más apenadoras una madre siempre va a querer ver a sus hijos en un lugar mejor en un mejor en un mejor lugar y aquí vemos hermano el deseo de una verdadera madre que debe siempre ver un buen logro en la vida de sus hijos un buen logro en la vida de sus hijos ya no quiere más ver a un borracho ya no quiere más ver a un drogadicto ya no quiere barmés a un hombre triste en la guerra triste en la cárcel quiere ver a su hijo con una buena vida con una buena familia con un buen hijo sirviendo a Dios ese es el corazón y eso es lo que una madre espera de sus hijos verlos bien en la vida hijo Dios quiere verte un día con una buena esposa con una esposa que te ame con una esposa que te haga feliz con una esposa que te dé hijos y juntos sirvan a Dios ese es el mejor deseo del corazón de una madre ver que sus hijos sean salvos ver que sus hijos reciban a Cristo como su salvador ese es el mejor regalo que pudiéramos dar a mamá un día que nos viera en un lugar con una buena posición fue un día que vergüenza me dio hace muchos años tenía 16 años nada mal ante los ojos de Dios viviendo sin Cristo sin esperanza perdido totalmente un solo día en mi vida un solo día he pisado la cárcel a la edad de 16 años todo por hacerle caso ahí a los malos muchachos por seguirles el juego por seguirles la rutina malvada fui con ellos y me tocó también pagar las consecuencias de ellos solo por andar por ellos y un día estuve en la cárcel recuerdo que le dieron la noticia mamá y como lloró que su hijo estaba en la cárcel recuerdo que le dieron la noticia y como se entristeció de saber que su hijo a quien se esforzó por mandar a la escuela a quien se esforzó por darle estudio a quien se esforzó por que se graduara y ahora verlo en la cárcel y ahora verlo en un lugar haber cometido una fechuría y andar con alguien ahí que no debería de estar salir de ese lugar me dijo conmigo nunca más en mi vida quisiera verte en un lugar como estos un día quisiera verte en un lugar donde sea digno de vivir y digno de presentarse ante Dios haciéndolo bueno un día quisiera verte que haces bueno algo para otros un día quisiera verte que te esfuerzas también en dar en ayudar a otros un día quisiera verte hijo que hicieras lo que Dios nos manda se ve mis ojos y llore le dije mamá un día el Señor me permitirá y a usted que me vea aunque sea por un día lo que usted ha decidido en su corazón a través de su hijo gloria al Señor hermanos ella me miró varias veces perdicar la palabra de Dios ella me miró varias veces servir a Dios ella me miró que su hijo se cortó el cabello y ahora su hijo vivía con una buena familia con mi esposa con mis hijos ella miró ahora los cambios que quería ver en la vida de un hijo ella miró ahora los cambios que Dios hace a través de la oración de una madre que es escuchada que es valorada y es una guerrera de no darse por vencida por ver a sus hijos que estén un día bien por eso que bendición por esas madres que esperan siempre lo mejor de sus hijos por eso hijos esfuércense a que mamá que todavía la tengan con vida miren el esfuerzo y el deseo que ella tiene en sus ojos y en su corazón verte un día bien ante Dios que bendición por ese corazón y ese deseo el corazón de una madre su amor siempre le hace creer que su hijo va a cambiar le hace siempre creer que sus hijos son buenos que sus hijos son buenos sería que estos dos hijos merecerían esa posición uno a la derecha y otro a la izquierda sería que a lo mejor fueran los mejores apóstoles seguro que no pero una madre siempre espera y desea lo mejor para sus hijos a pesar de los errores de ellos a pesar de las fallas de ellos que pudieron haber cometido corazón de una madre el amor de una madre siempre la hace creer que su hijo va a cambiar que sus hijos van a ser buenos hijos por eso escuchamos muchas veces a una madre a decir pero él no es malo él es un buen ejemplo él no es malo una madre sabe hermanos es el ejemplo vivo es el ejemplo vivo una madre es el ejemplo vivo lo que el biblia dice en primera de corintios 13 primera de corintios 13 acompáñenme a mí hermanos ahí vamos a terminar con este versículo hermanos esto es una madre es el ejemplo vivo lo que este versículo dice hermanos primera de corintios capítulo 13 verso 4 al 7 ¿se lo tiene hermanos? mire hermanos aquí está lo que una madre es el ejemplo vivo este versículo el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso ni se embanece no hace nada indebido ni busca lo suyo ni se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad y mire hermanos el corazón de una madre todo lo sufre todo lo cree amén amén todo lo espera y todo lo soporta ella espera que un día su hijo va a cambiar ella espera que un día su hijo va a estar en un buen lugar porque todo lo puede todo lo espera todo lo sufre todo lo soporta por eso échale ganas hijo que estás acá échale ganas hijo que tienes a Cristo en tu corazón hija échale ganas que todavía tienes la esperanza de una madre que ora por ti échale ganas todavía de que hay alguien que llora por ti de que hay alguien que pide por ti échale ganas porque Dios escucha las oraciones de una madre échale ganas porque Dios todavía ama a aquella mujer y cuida y guarda de ti por sus oraciones aunque yo no lo merezca aunque tú no lo merezca échale ganas y sigue adelante porque ese es un buen ejemplo a seguir el corazón de una buena madre vamos a orar Padre te damos gracias en esta tarde Señor por tus bendiciones gracias te damos Señor queremos comprender un poco más el amor de Dios entonces veamos como ama una verdadera madre a sus hijos como se esfuerza por ellos como lucha por ellos para que tengas un día lo que ella no tuvo para que tengas un día la bendición que a lo mejor ella no pudo disfrutar haz caso sus buenos consejos y siempre guárdalos tenlos atados tenlos atados a tu cuello como un collar de versículos que te animan a seguir hacia adelante en esas batallas que enfrentas en tu vida dale gracias a Dios porque todavía tienes a mamá aprovechala amala abrázala llámale perdónala si no te instruyo bien olvida todo el pasado y perdona Dios puede hacer cosas grandes todavía gracias te damos bendito Dios gracias Señor por nuestras madres que también ya están en el cielo el pastor que me puede decir de mi madre si me pegó cuando estaba chiquillo me dio duro cuando era pequeño gracias a Dios por ese cintarazo que te dio porque por ese cintarazo no estás en la cárcel ahorita no sabía como instruirnos con la palabra de Dios gracias por esos cintarazos nos ayudaron a valorar la vida a meterlos en problemas a trabajar a ganarnos el dinerito con el sudor de nuestra frente gracias por mamá para muchos fue madre y padre gracias por ellas que nuestros hijos sepan que gran mujer fue ella que nuestros hijos miren que gran amor tuvo para el padre de ellos y la madre de ellos bendito Dios gracias gracias por las mamás que están todavía presentes en vida gracias por sus luchas gracias por su corazón y su deseo de seguir adelante que no se den por vencidas que no se rindan que ellas tienen una visión de ver a sus hijos en un buen lugar si Dios te ha hablado a tu corazón a tu vida manos sujeras pasen aquí manos sujeras mamá solo mamá sal de tu carro de donde estás y un hermano te va a llevar una flor un hermano te va a llevar una flor es un regalo de Dios que te dice cuánto el Señor te ama mamá salgan de sus carros ahí asómense allá a la puerta y manos sujeras lleven una flor a cada mamá lleven una flor a cada mamá mi hija reina también ya mamá también ya tiene un bebé ahí está mi nievecita ahí chiquita salga también te va a llegar una flor primero las mamás vamos a asegurar las mamás asómense mamás ahí en sus vens ahí hermanas ahí en sus carros asómense la puerta mamá Dios te bendiga mira cuánto te ama Dios el Señor te dice que Él guardará de ti Él guardará de ti denle una si alcanza hermano Barrio si alcanza amén hermano Barrio dos es doble mamá hermano Barrio mamá de la iglesia y mamá de mi familia amén hermano Barrio Dios te bendiga Dios te bendiga hermano hasta allá hermano Jeren hermano no te me duermas allá mira hermana ya está hermana Semi ya está también la hermana Binerva también amén hermanas gracias por ser mamá gracias por por el apoyo por el apoyo y por el ánimo que me diste de seguir adelante te amo feliz día de las madres amén hermanos feliz día de las madres a todas las mamás quedaron cuántas hermanos ok ahora los que vinieron ahí está Natalie llévale una a tu mamá mira ya tiene hermana llévele una también a su mamá hermano ven hermano Christian llévele una a su esposa vamos a orar hermanos y denle un abrazo un beso a su esposa hijos dame un abrazo un beso a tu mamá cuando llegues a casa dile cuánto te ama el Señor bendito Dios te damos gracias por tu palabra gracias por tu amor por tu misericordia gracias por esas héroes de la fe esas mujeres valientes nuestras madres que están en tu presencia Señor ahí está una débil una mujer que tu presencia Señor nos lleva y agradeceremos por toda la eternidad con ellas gracias por tu palabra bendícenos Señor el resto de esta tarde podamos tener un buen tiempo con nuestras familias cada mamá Señor bendice a todas las mamás ahí en sus hogares un abrazo hermana Dios te bendiga un abrazo del Señor también el te ama hermanos gracias estamos al Señor bendice Señor y llévanos con bien nuestros hogares todo esto te lo pedimos Señor mi Dios en ese nombre que es sobre todo el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo pueblo de Dios decimos amén Señor Jesús amén hermanos a ver ese canto especial otra vez vamos a ver otra vez el canto para las mamás vamos a parar el canto y después con este canto nos despedimos mientras los hermanos van a pasar a recoger una ofrenda de nuestro corazón para el Señor hermanos pasen hermanos si quieren hermano Cristo ven goberá por esta ofrenda hermanos gracias damos al Señor vamos a orar hermanos y que el Señor me da obra en cada corazón de todas las madres que escucharon este mensaje a través de las redes sociales vamos a orar nuestro bendito a Dios Señor gracias Padre te damos por tu palabra mi Dios gracias Padre porque tú has hecho posible Señor a través de este medio Señor que tu palabra Señor siga corriendo Señor te pedimos que cada madre Señor sea confortada Señor si hay alguien Señor debilitado Señor que tú obres grandemente Señor sana Señor alguna madre Señor que esté en cama enferma Señor que a través de tu palabra Señor pueda ser Señor levantada en el nombre de Jesús te lo pedimos y te pedimos Padre para que sea de bendición Señor esta ofrenda Señor bendice Padre de cada mano Señor que de todo su corazón ha dado Señor provee Señor y bendice nuestros hogares Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús amén amén si yo te diera la roya la roya más preciosa de este mundo si yo te diera lo más lujoso de decoraciones si yo te diera las flores más radiantes y más bellas si yo te diera lo más caro en todos los vestidos yo no podría pagar lo que tú has hecho por mi maldad tú has traído felicidad a mi vida yo no podría pagar un sacrificio de calidad quiero que sepas madre mía que yo te amo oh madre mía hoy quiero darles gracias a mi Cristo pues por su gracia que puso tu valor en mi camino a él le pido que cada día cuide de tu vida y que te llene de todas sus más grandes bendiciones yo no podría pagar lo que tú has hecho por mi maldad tú has traído felicidad a mi vida yo no podría pagar tu sacrificio de calidad quiero que sepas madre mía que yo no podría que yo te amo que yo te amo que yo te amo yo no podría yo no podría pagar lo que tú has hecho por mi maldad tú has traído tu has traído felicidad amén 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 un abrazo fuerte a todas las rique rique amén 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 amén